Oh, vuelve a mi vida, de lo que me ha dejado el dolor de la vida Deje el mar por tu mente, dejo cada uno de los heridos Voy a rezar el mar por tu mente, tengo preparado Oh, mi fiesta no quiere, me tendría que tomar así Siento que te vas a comer, me tendría que tomar así Voy a rezar el mar por tu mente, de lo que me ha dejado